Mi gente, muy buenas noches, soy Nika Yulavala, yo soy Gisela Bumrada, alias Gigi, y en este momento nos vamos a conectar en el 24-7, porque yo sé que ustedes quieren ver todo lo que está pasando, quién está celebrando, quién está llorando, pero quiero que lo vean con sus propios ojos. Mira, ¿qué nos estamos haciendo? Gracias, Dios mío. Gracias, público, gracias a todo el mundo. Estoy tan feliz. No pensé, no pensé, yo pensé que, ay, lo que pensé que fueron muchas cosas, fueron, porque yo pensé que se iba a ir a robar la bronca, me sorprendió. O sea, que ahora vamos a estar en una casa de los famosos sin la bebé chita. ¡Ay, qué bendición! ¿Y les pusieron un video? ¿Te va a hacer falta? Nos pusieron un videíto. ¿Qué decía el video? El video era como de todos hablando. Yo estaba diciendo lo del mal presentimiento que tenía, no sé qué. ¿Eso fue hoy o cuándo fue hoy? Eso fue hoy. El editor. El editor rápido. Y mira qué salió. Esta mañana lo del gimnasio, tú entrando, saliendo, haciendo la... Cuando tú dices algo, cuando tú dices algo, nadie aplaude. Todos se voltean y siguen sus temas. ¿Por qué crees que Rome, que es una persona media visceral por ratos, le dijo a la bebé chita, está buscando tu pantallita? Porque ellos tienen en la cabeza, todo el tiempo, pantalla. ¿Y qué hacen? No te voy a dar mi pantalla. Ellos piensan así, yo no te voy a dar mi pantalla. Pero nosotros sí les estamos dando pantalla a ellos porque les celebramos todo. O sea, todo el tiempo les celebramos todo y eso tenemos que cortarlo ya. Ahora, estábamos platicando. O sea, Cristina, ¿de verdad vas a celebrar? Y es que yo no me lo creo, o sea, ¿cómo sacaron a bebé chita? No entiendo. Bueno, finalmente ya están agarrando la onda. O tú dime, en tu perspectiva, ¿qué piensas que está pasando? A mí me parece que están agarrando lo peor de todas las estrategias de las casas anteriores. O sea, ellos no se han dado la oportunidad de verdad, desde cero, de conocerse los unos a los otros, Bala. Agarraron las estrategias de todos, las metieron a un bowl, le hicieron así y las echaron. Y creo que agarraron lo peor. Creo que la mejor estrategia hubiera sido empezar a conocerse desde cero. A hablarse todos, no agarrarse y separarse. O sea, ¿por qué? ¿Tú te refieres a que no fuera cuarto tierra, cuarto agua, cuarto fuego? Claro, porque no somos grupos. O sea, a ver, ¿el premio quién se lo va a llevar? Una sola persona. Ajá. Entonces, si yo me alio con Beta y con Bala, ok, somos los tres y vamos a llegar a los tres a la final. No vamos a partir el premio en tres. O sea, seamos realistas. Entonces, ¿por qué nos compramos estrategias de otras cosas que las han funcionado a lo mejor a otras casas, pero a lo mejor esta no es la estrategia que nos funciona? Hay tantas cosas que yo veo que digo, de verdad, eso sí es ver y ver en el infierno. Esta casa sí hubiera sido vivir en el infierno. Otra cosa que te quiero preguntar también, esta división y marcación que vemos muy cañona de grupos, ¿no se veía en tu temporada entonces? No, o sea, de a poco a poco nos fuimos separando de gente con la que no éramos tan afín o tan común, pero yo traté de, o sea, yo, mi persona era tratar de convivir un poco con todos, conocerlos a los que no conocía porque no conocía casi a nadie, pero de verdad darles la oportunidad porque es gente que tiene carrera, es gente que tiene una historia de vida y no podemos juzgarlos únicamente por la manera en la que hablan, por la manera en la que visten o por la manera en la que están jugando en la casa porque es una estrategia. Y las estrategias de esta temporada están candelas, ¿no? No, es que están ardientes.